Hoy estamos con Aldo Esgarabati, el doctor Aldo Esgarabati de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría y nunca mejor dicho vamos a hablar de vitamina D que está vinculada a esto del sol. Bienvenido Aldo, como siempre un gusto recibirte. Gracias, gracias a ti por la invitación. Para nosotros es un placer, pero queremos escucharte hablar de esto del sol y lo bien que nos viene en pleno invierno además, ¿no? Sí, siempre y cuando seamos capaces de generar esa vitamina D a través de la exposición solar. Vamos a hablar un poquito de esta vitamina que está de moda, es la gran vitamina, la BD de todos los últimos años. La vitamina D, una vitamina que no es solo una vitamina, funciona como mucho más que una vitamina, es una hormona. Es una hormona que funciona a nivel de todo el organismo y el gran tema es cómo hacer para tenerla porque todos sabemos de gente que le falta vitamina D y el gran desafío es cuándo buscar a quien le falta. Claro, exactamente, cómo podemos saber a quien le falta, cómo podemos saber si nos falta y aparte imagino y a mí me ha pasado de esto que antes como no se hablaba mucho, de repente teníamos carencia de vitamina D y no teníamos ni idea en todo lo que nos puede llegar a afectar, que también es otro tema que quiero que tú nos cuentes. Sí, cuando éramos chicos yo no llegué a tomar, pero recuerdo los cuentos de mis padres que a los niños les daban aceite de hígado y bacalao. Sí. Eso que los adultos mayores se acordarán. Sí, yo tomé eso. Bueno, y algunos más jóvenes. Son dosis de vitamina D que antes de empezar el invierno se les daba a todos los niños. Era la forma artesanal de aportar vitamina D, aceite de hígado y bacalao. Por suerte ahora no tiene ese mal gusto y se puede recibir de otras formas. Buenísimo. Contanos justamente en qué otras formas se puede recibir. Así podemos ir dándonos cuenta por dónde podemos tomar esta vitamina D. Ahora que hablamos del sol, estuvimos escuchando cuál va a ser el pronóstico de tiempo, hay que pensar que la vitamina D siempre se asocia a la exposición solar. Eso está bien y eso es así, pero eso viene de otras épocas, donde la exposición solar no tenía que ver con la capa ozono, donde no tenía tanto peso el uso de protector solar. Claro, era segura y no teníamos que proteger. Exactamente. Actualmente la vitamina D sí necesita la exposición de rayos ultravioletas a nivel de la piel. Eso requiere de colesterol debajo de la piel que se transforma y a través de diferentes pasos se activa esa vitamina D en el organismo. La generamos nosotros a través de la exposición solar. ¿Cuál es el problema? Porque nosotros hablamos fundamentalmente de qué pasa con los adultos mayores. La piel del adulto mayor no es la piel del niño ni del joven. Eso que dicen ponerse 15 minutos al sol cuando uno es joven o es un niño, sí pueden llegar a presentar niveles adecuados de vitamina D. En el adulto mayor generalmente no es suficiente. ¿Por qué? El sol es el mismo. Lo que cambia son las características corporales y en especial lo que cambia es las características de esa piel envejecida. Ya no tiene la elasticidad, ya no tiene una capa de grasa tan extensa debajo de la piel. Y aunque, yo siempre digo, aunque se pongan como lagartos al sol, esa piel no va a ser capaz de lograr los niveles adecuados. Esa es la forma buena, bonita y barata, es ponerse al sol sin protector. Claro, y sin protector y poquito tiempo para que no tengamos otro tipo de efectos que son malignos. Claro, porque ahí también viene la exposición al sol, aumenta el riesgo de algunos tumores de piel. Entonces el equilibrio es lo adecuado. Por otro lado, existe la ingesta de vitamina D, el comer vitamina D. ¿Cuál es el gran problema? Es difícil llegar a niveles adecuados de vitamina D solamente con las ingestas. ¿Eso qué quiere decir? Atún fresco, peces grasos que en Uruguay no se consumen habitualmente o son muy caros. O caros, como el salmón, por ejemplo. Por ejemplo, y no es la dieta habitual nuestra. ¿A nivel de huevo, yema de huevo, ese tipo de cosas pueden ayudar? Sí, son pequeñas cantidades las que nos aportan. Entonces, en nuestra población, únicamente la ingesta de vitamina D prácticamente no asegura niveles adecuados de vitamina D. O sea que hay que complementar un poco del sol, un poco de la ingesta. A pesar de eso, en el adulto mayor, teniendo en cuenta los cambios, a veces tampoco se llega a esos niveles adecuados. Hicimos hace unos años en el Hospital de Clínicas un estudio donde encontramos que de la población que estudiamos, 100 adultos mayores uruguayos que viven en su casa y viven normalmente, o sea, una vida normal, y 100 adultos mayores en Buenos Aires y los niveles de déficit, insuficiencia o deficiencia vitaminadera de un 74%. ¿Eso qué quiere decir? Que 7 de cada 10 tienen niveles por debajo de los niveles óptimos. O sea, hay que estar muy atentos. Por eso ahí el complemento vendría más por un complemento adicional en cápsulas, que eso sí permitiría cómo llegar a esa cantidad necesaria. Sí. Cuando hablamos de que el organismo no es capaz de producirla o que la dieta no es capaz de ser suficiente, sí hay que complementar. ¿Qué cantidades? Eso es la gran cosa. Y a quién, creo que antes de saber qué cantidad tenemos que saber a quién hay que buscar la falta de vitamina D. En personas jóvenes habitualmente no se estudian. Yo participé de un estudio y me encontraron niveles de insuficiencia de vitamina D. Y tengo una vida bastante enloquecida con mi trabajo, pero tengo una vida normal y tengo una dieta normal. O sea, aún en personas más jóvenes, la falta de exposición solar o la falta de metabolización de esta vitamina puede tener niveles por debajo de lo esperable. En el adulto mayor es mucho más frecuente. En adultos mayores sí habría que evaluarlo, porque es algo muy frecuente. A no ser en aquellas poblaciones de adultos mayores, por ejemplo, que viven en una residencia, en los cuales en algunos países ya le dan sistemáticamente vitamina D porque saben que van a faltarle. Cada cuánto, porque parece que en medicina tenemos que hacer las rutinas de vitamina D. Y eso no es así. No está bien hacer exámenes seriados de vitamina D. ¿Por qué? Porque eso no demostró beneficios. Es un estudio bastante caro. Es costoso. Cerca de 1.500 o 2.000 pesos o un poco más. Incluso en la mutualiste, incluso con beneficios. Entonces, esa plata hay que gastarla en otras cosas. No hay que dosificar a todos, pero sí hay que reponer. Porque el estudio es caro, pero la reposición de vitamina D, el dar comprimido de vitamina D en sus diferentes presentaciones, es algo bastante barato. Estamos hablando de 300 pesos aproximadamente. Eso no quiere decir salir a tomar vitamina D. Eso mismo, claro. Eso no quiere decir todos vitamina D. Siempre un estudio, porque aparte hablábamos un ratito antes cómo darnos cuenta si nos falta vitamina D. Entonces, siempre lo que es seguro es si nos hacemos el estudio, ¿verdad? Sí. La vitamina D se asocia a eventos adversos, como llamamos en geriatría, a problemas de salud. Múltiples estudios asocian la falta de vitamina D a diferentes enfermedades. Lo vimos con el COVID. La vitamina D demostró que aquellos adultos mayores y personas jóvenes a los cuales les faltaba vitamina D tenían más riesgo de tener enfermedades por COVID mucho más graves. También en geriatría se asocian a caídas, a fracturas, a enfermedades, a obesidad, a diferentes cosas que empeoran la calidad de vida. Entonces, hay que estar atento porque sí la reposición es buena, pero con un determinado objetivo. ¿Para qué tomar vitamina D? No es esa moda de tomar vitaminas por vitamina, porque además la vitamina D es una de las pocas vitaminas que ha demostrado un beneficio bien claro en mejorar la calidad de vida. Y ese es uno de los principales objetivos. ¿Dónde entonces tenemos que ir para saber cuánto nos falta y cuánto deberíamos tomar y de qué manera? Sí, al médico. Al médico. Eso era así, era múltiple opción, era la fácil. Sí, porque la dosificación va a ser así. El nivel objetivo es de 30 nanogramos. ¿Qué quiere decir eso? Tener un nivel de 30 nanogramos se asocia a tener una mejor calidad de vida, unos menores efectos secundarios, unos menores complicaciones, menos riesgo de ir hasta un residencial, menos riesgo de estar internado. Sí, porque si se asocia al tema óseo, evidentemente las caídas son uno de los motivos por los que después se pierde la autonomía, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí ya tenemos un elemento importante. Y eso es algo importante. La vitamina D mucho se asoció a la osteoporosis y a las fracturas, pero no es solamente el efecto a nivel del hueso. Hay efectos dentro del sistema músculo esquelético, pero también tienen que ver con la fuerza, tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, con la memoria. Se asocia con problemas en todo el sistema orgánico, en todos los órganos y sistemas. Sí, impresionante. A mí me lo decía antes, lo comentaba antes, que por la tiroides debería evaluarme si también tengo alguna deficiencia de vitamina D. Justamente para esto de la no automedicación, ¿puede haber riesgos si tenemos exceso de vitamina D? Sí, lo bueno que tiene la vitamina D es que los niveles tóxicos son muy alejados de las dosis habituales. Bien. ¿Qué es lo que está estudiado y bien demostrado? No deberían tomarse más de 500.000 unidades de vitamina D juntos en adultos mayores. ¿Por qué? Porque se asocia mayor riesgo de fracturas y caídas. Las dosis habituales que se dan pueden ser 1.000 unidades, 2.000 unidades, 5.000 unidades o 100.000 unidades. Nunca 500.000 juntas. Y a veces se ven esas cosas. 500.000 unidades juntas tienen efectos adversos. Pero son 500 veces la dosis. Es como tomar 500 pastillas. Habitual. Sí, es como muy difícil. O sea, que sí, puede haber un riesgo, pero es muy difícil llegar a ese punto. A las dosis tóxicas. De todas formas, para poder acercarnos un poquito desde lo que es la alimentación saludable, danos algunas ideas. También sabemos que hay algunos elementos como algunas leches y tal, que pueden llegar a tener algunos lácteos, yogures o jugos que podrían tener algún suplemento. Entonces, ¿es bueno tomar ese tipo de cosas o directamente ir al suplemento puntual de cápsula? Uno de los grandes problemas que tiene la vitamina D es que es una vitamina liposoluble. Necesita absorberse con grasa. Por eso no hay polvos que suplementen vitamina D porque requieren grasa. Eso, hay huevos suplementados con vitamina D, hay leches suplementadas, yogures suplementadas con vitamina D. Lo que permite eso es una absorción adecuada de esa vitamina D. No solamente suplementos, sino además una mejor absorción. El tema es, bueno, bonito y barato creo que es la suplementación, pero con un objetivo bien claro. No es tomar por tomar, no es la moda de tomar vitaminas, es tomar lo que se necesita. Porque con mil unidades de vitamina D ya está demostrado que el beneficio en la salud de las personas mayores es bien claro. No se precisa mucho más. Fantástico. Yo creo que con este mensaje nos vamos a quedar porque quedó clarísimo. Y todos sabemos que tenemos que consultar con el médico. Siempre recomendamos la figura del geriatra, no porque tengamos acá la sociedad, sino porque justamente los hemos invitado a ser parte del espacio porque muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene esa mirada global que ustedes tienen del paciente, del usuario, en donde realmente pueden evaluarlo todo. Pero el médico al que hay que ir es el geriatra o médico general. ¿A qué especialidad hay que ir para ver esto? No hay que ir a ninguna especialidad. Los médicos geriatras somos pocos. No podemos ver todos los adultos mayores. Entonces puede ser el médico general. Pero ojo con eso. Eso implica estudiar cuánto y para qué. Y no controlar. No se controla. Si se toman las dosis adecuadas, no precisa más control. No se precisa. Fantástico. Evaluación, estudio, para qué y avanzar. Eso está demostrado en el mundo. Hacer estudios para controlar un tratamiento que ya sabemos cuánto va a mejorar en base a lo que se da, implica no hacer estudios. El mejor estudio en ese caso es el que no se repite. Muy bueno. Muy bueno. La verdad que ha sido un gusto escucharte porque me parece que ha sido simple. A veces nos asustamos con estas cosas. Y aparte el ir a controles implica movernos a los controles y gasto. Para todo. Para el sistema y para la persona. Exactamente. Muchísimas gracias Aldo. Nos vemos en 15 días con la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología. Gracias a ti.